con Janelis Martínez, congresista Eduardo Salguana, responsabiliza al expresidente boliviano Evo Morales por las movilizaciones en la región Puno. Vamos a conocer los detalles. Janelis Martínez, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, directo en directo, el congresista de ATP Eduardo Salguana responsabilizó a Evo Morales ante los posibles disturbios que puedan haber por las manifestaciones en la región Puno. Escuchemos. Y hay que entender, por ejemplo, que en el caso del turismo, que es una de las actividades más importantes en el sur del Perú, Puno y Cusco concentran cerca de 6 millones de turistas al año. Fluencia marcada del expresidente boliviano Evo Morales Ayma, quien está actuando de alguna manera irresponsable frente a un país hermano, frente a un país que históricamente lo acompañó inclusive en la Guerra del Pacífico, donde perdimos un departamento por la alianza política y militar que teníamos con Bolivia en ese entonces. Entonces, él actúa de manera contraria a la propia historia, afectando la paz y la tranquilidad en el Perú. Indicó que las paralizaciones generan pérdidas económicas del país, sobre todo el turismo, que es una de las actividades económicas más importantes. Recordemos que varios congresistas demandaron medidas diplomáticas de la Cancillería frente a las actividades del expresidente boliviano Evo Morales en las regiones del sur del país, que ha visitado en más de una oportunidad con la finalidad de promover su proyecto geopolítico. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Janelis Martínez por esta información y las proyecciones de pérdidas económicas que se están teniendo, incluso es una lectura desde el Congreso de la República. ¡Vamos!